A un costado de la NAMI vemos la construcción de un edificio de casi 3.000 metros cuadrados que recibirá tanto la ciudadanía como la comunidad universitaria, con cursos de desarrollo integral y fortalecimiento laboral. Con 24 aulas, un comedor, dos auditorios y una plazoleta, estas instalaciones podrán recibir un promedio de 315 personas al día y estarán terminadas a inicios del 2014. En el nuevo edificio lo que se van a ofrecer son cursos de educación continua, cuyo fin último es que las personas mejoren sus destrezas y habilidades en el mercado laboral, entonces, digamos, esto está más enfocado a la capacitación y actualización de profesionales. La Universidad de Costa Rica realiza más de 600 actividades fuera de la formación universitaria académica formal, en lo que se conoce como educación continua, la cual se potenciará con este nuevo edificio. Según la rectoría, esta obra tiene un costo de 1.200 millones de colones, financiada con presupuesto de la institución y de fondos del Consejo Nacional de Rectores. El nuevo edificio estará a cargo de la sección de extensión docente de la Vicerrectoría de Acción Social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!